Amigos, buenas tardes, soy el Dr. Luis Vázquez para Herbol. Aquí estoy con singular alegría, con mucho entusiasmo transmitiendo para todos ustedes. Hoy que es viernes a las 4 de la tarde, cualquier pregunta que tengan de plantas medicinales, de lo que quieran preguntar, aquí estamos con mucho gusto para ayudarles. Es el momento para que hagan sus preguntas. Acuérdense, bueno, les tenemos unas sorpresas hoy impresionantes. Voy a apuntar algo, espérenme 30 segundos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Vázquez y pues no se pierde el programa porque vamos a rifar, vamos a tener sorpresas y ya pueden ir haciendo sus preguntas, sus preguntas de salud, aquí con mucho gusto les vamos a contestar. Recuerda que estamos todos los viernes a las 4 de la tarde, aquí hablando, contestando preguntas de salud, en Herbol y los domingos estamos en Cafelageno. Sí, voy a salirme un momento de esta transmisión, denme 30 segundos, espérense un momento por favor, no me tardo, es que hay algo que me faltó hacer. Ya, ya regresé rapidísimo, devolada, regresé rapidísimo, si se fijan no perdimos nada de tiempo. Bien, mientras estamos aquí esperando sus preguntas. No sé cómo ponerlo en el Instagram, el enlace, no, no sé cómo ponerlo. ¿Ya lo copiaste? Aquí ya está, nada más dejan ver que se ponga como fijar comentario. Ah, si ya lo pudiste. Pero nada más, esto es en Facebook, falta en el Instagram, eso es Instagram, no sé cómo copiarlo. No, ya sé cómo, lo mando con el mensaje. Sí, sí, eso hago yo. Bien, amigos, aquí les hablamos de salud y de verdad que la salud es muy fácil, es muy fácil tener salud. Simplemente hay que tener ganas de estar saludable. Ahí está, que tal vez tantito, pero ya regresamos, ¿eh? Porque si usted quiere tener salud, pero prefiere estar viendo tele todo el día en lugar de hacer ejercicio, si prefiere estar comiendo pan dulce, refresco, golosinas, que cuidar su alimentación, pues entonces olvídese de su salud, porque así no va a tener salud. Entonces hay que tener tantitas ganas de estar saludable y lo demás viene solo. Porque, mire, yo me doy cuenta con tristeza que mucha gente se enferma, pues porque come muy mal. Vean ustedes, párense en el súper, cuando vayan ustedes al súper, vean lo que, vean, se nota cuando una persona está sana, cuando una persona está muy sana y cuando una persona está muy enferma. Con una persona muy enferma, pues apenas puede caminar y se le ve el sobrepeso, se le ve que trae problemas de salud. Pero también vean a esas personas que llevan en su carrito del súper y van a darse cuenta de que llevan mala comida. Llevan mucha comida congelada, mucha carne, galletas, aceite. Y en cambio vean a una mujer delgada que va con tenis porque acaba de ir a hacer ejercicio y que lleva, a lo mejor lleva carne, pero lleva poquita, lleva fruta, lleva verdura, lleva agua en lugar de refresco. Vean ustedes y analicen, va relacionado lo que ustedes comen con su salud. Entonces, ¿cómo quieren estar ustedes? ¿Saludables? Hay que comer sano. Hay que comer sano. La buena noticia es que, aunque no sean millonarios, pueden tener salud. No es necesario ser ricos, tener mucho dinero para tener salud. Al contrario, si usted tiene mucho dinero, va a pensar en comer más, en ir a restaurantes. Si antes se tomaba una cervecita porque no tenía mucho dinero, pues ahora se va a querer comprar una botella la más cara y el agua la va a despreciar. Entonces, puede ser contraproducente si usted tiene dinero y no cuida su alimentación. Así que, bueno, el dinero no es un impedimento para estar sanos, pero cuide su salud. Tengo un problema en el canal de YouTube que se llama Naturismo Égolo Oficial. No sé por qué está tardando tanto la transmisión, no entiendo. Ah, es cierto. Bueno, mira, aquí yo ya tengo muchas preguntas. Entonces, bendiciones desde Colombia. ¿Qué puedo tomar para el dolor de huesos? Me duelen mucho. Hay que fortalecer los huesos, desinflamar los huesos también, articulaciones. Entonces, sería bueno tomar mucho jugo de apio, con jugo de limón todos los días. Hacer ejercicio, exponerse al sol, comer mucho calcio. ¿Dónde está el calcio? Una de las mentiras más grandes del siglo XX es que nos dijeron que el calcio estaba en los huesos. Perdón, en la leche. En la leche. Eso es una mentira. Tiene muy poquito calcio. Sí tiene, pero, uy, insignificante. Mejor consume apio, perejil, cilantro, alfalfa, acelgas, verdolagas, espinacas. Creo que ya me entendieron que estoy hablando de verduras de hoja verde, ¿no? Creo que se entendió. Ahí está muy claro. Y también sería bueno, ya su nombre o mujer. Mujer, desde Colombia. Si usa anticonceptivos orales, eso puede afectar y eso puede dañar a los huesos también. Si usa cortisona o algún similar como premisona, premisolona, etc., también puede dañar a los huesos. O sea, fíjate, todo el tema que preguntó, uno puede hablar aquí de esos cinco horas. O sea, es un tema interesantísimo. No entiendo esto por qué no se puede el YouTube, no entiendo. Pero, ¿iniciando la transmisión? Pues, ¿cómo que iniciando? Pues, ya inició, hombre. No entiendo eso. ¿Me salgo y empiezo otra vez? ¿En el YouTube? Fíjate que sí, porque, pues, si no, no se va a poder transmitir nada. Carlos Donato, saludo. Los vemos desde Reynosa, Tamaulipas. Bien, pues, qué bueno que nos ven por todos lados. Y, para desparasitar un adulto, Juana Ávila, mira Juana, aquí no quisiera darte nada para desparasitar. A lo mucho, bueno, el agua de coco, licuado con la pulpa del coco, es suficiente para desparasitar. Pero, ten mucho cuidado con desparasitarte con los productos de la farmacia, o sea, con un medicamento. Porque, en la mayoría de los casos, yo diría que es innecesario. Y, si te desparasitas de esa manera, pues, es muy agresivo. Te deshace la flora intestinal y sale peor, este, sale peor que te andes desparasitando. Nada más se debe de desparasitar una persona que está comprobado que tenga parásitos. Si no, no. Cualquier doctor sabe eso. O sea, desparasitar no es lo mismo que tomarse un jugo para desintoxicar. No, es muy agresivo el medicamento para desparasitar. En algunos casos, muy raros, sí lo va a necesitar. Pero, yo veo, yo veo que el 98% de la gente no lo necesita y se anda desparasitando. Que porque tiene perros, que porque convive con animales y que porque, por mil razones, pero, no es razón suficiente para utilizar medicamentos para desparasitarse. Pero, sí puede utilizar agua de coco todos los días porque es completamente natural. Sí. Y le ayuda a desparasitarse. Sí, es cierto eso.